¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Con actitud, ¿no? ¿Qué está vendiendo? Paledonia. ¿A cómo? Buenísimo. Si quiere, se las come delante mío. ¿Cómo se llama usted? Regino. Regino. 76. ¿Has ido trabajando en la calle? Ando. En la casa no me quedo, porque me estudio. Señor Regino. Disculpe que le pregunte, ¿cómo tiene usted su situación ahorita? Bueno. Bastante un poco apretada, pero ahí vamos. ¿Por qué apretada, hermano? Bueno, porque la cosa está dura por donde quiera. Pero siempre tengo aquel por delante. Aquel que está allá arriba. Pero Regino, si yo tuviese la oportunidad de cumplir este un deseo, algo que usted cree que le haga mucha falta ahorita, ¿a usted qué pediría? Que Dios me ayude siempre. Todo. A mí me hace falta todo. Pero, sinceramente, la situación está un poco rara. Lo que más así falta son los reales. Pero tenemos un Dios por delante. Y gloria a Dios. Que si te portáis mal con la familia, te vamos a ver. Está buena para Leónia. Quiero otra, pero el dinero que tengo aquí atrás, ya se los voy a dar. Para Leónia. Sí. Que se los pague en vidas, en emisetas. El que se cree. Ya se puede quedar en mi tiempo. ¿Me compro la comida? ¡Gracias!